Se ha producido una reunión entre el alcalde y el jefe de servicios de bienes culturales de la Junta. Esta tenía como objetivo recabar información sobre autorizaciones de la Junta para poder llevar a cabo la obra prevista que supondrá una inversión municipal cerca a los 3 millones de euros. En la reunión se han analizado varias alternativas y se ha recabado información para las distintas alternativas existentes, así como contar con la autorización para algunos elementos que son competencia de la Junta. Recordó el alcalde que se ha aprobado en pleno definitivamente la modificación del presupuesto que va a permitir la inversión de 3 millones de euros en el conjunto histórico de San Roque en los alrededores de la Plaza de Armas. Allí se tiene previsto habilitar un nuevo espacio cultural en la antigua Casa Consistorial que posiblemente albergará la obra que el artista sanroqueño Andrés Vázquez de Sola ha mostrado su intención de donarla al municipio de San Roque. Será una reforma integral de la zona alta del casco histórico que permitirá la remodelación de otros edificios y viales cercanos a la Plaza de Armas.